Nosotros estamos terminando el reservamiento, nos falta una parte que el día lunes ya me comunicó a los intendentes, tanto de Los Altos y de Mañana de Ovanta, que ya los accesos calculan que entre hoy y mañana estarían listos para que el lunes la gente pueda llegar. Hay lugares inaccesibles, que no se puede llegar de nada, entonces ya están viendo para llegar a través de algunos debidos por fincas, aledaña a la ruta y llegar a esos lugares, para hacer el relevamiento en vivienda, mejoramiento, también de autoconstrucción, cualquier programa que sea necesario y necesite la gente va a estar. Aparte tenemos la venia y el apoyo incondicional de la Nación para estos temas, que ya lo hablé con el ingeniero Nivelo de la Nación para rápidamente, una vez presentado el proyecto, inmediatamente tengamos el eco para la construcción de las mismas. ¿Cuántas viviendas son en total? Bueno, nosotros estamos terminando el rellamamiento, no está listo, no está listo. Hasta la fecha tenemos 70 mejoramientos habitacionales que los tenemos que construir nosotros. Después tenemos autoconstrucción, donde la gente va, le damos los materiales y ellos mismos van a construir, son poquitos, 15 en este caso a la fecha. Y después, bueno, trae el rellamamiento que se haga, van a ir surgiendo más de 120 ayudas sociales rápidas, me refiero a ayudas en algunos materiales, capaz que perdieron el baño y bueno, los artefactos para el baño, capaz que necesitan chapas, chapas, puertas, ventanas, le den un 120 rellamados. Bueno, y seguimos el día lunes para terminar hasta el miércoles y la semana entrante, llevar a la nación todos los proyectos para que rápidamente nos ayude. Uno de los principales problemas que tenemos son los pozos ciegos, las pozas, ¿eso cómo se va a solucionar? También nosotros vamos a trabajar por el tema pozos ciegos, hay el pedido de los anillos, mucha gente va a construir también el pozo, lo va a acabar ellos y nosotros ponemos los anillos, es un tema de autoconstrucción, donde el Estado le brinda los materiales y ellos hacen la mano de obra. ¿Se ha dictado la emergencia ya también en los santos, como pedido el bebé? No, no, seguramente es un tema que lo están evaluando para ver los alcances, no tan solo agropecuarios, sino que llegue también al tema habitacional. Hay una denuncia particular de vecinos de Caños, que el barrio 20 de viviendas, que fue entregado por este gobierno, con las lluvias de estos últimos meses, se han empezado a grietar, cuentan los vecinos, y están lloviéndose y también los pozos ciegos están totalmente hundidos, y dice que hicieron el reclamo de la Secretaría de Vivienda, si es la cual. Bueno, en primer lugar, este es un tema del IPB. Ustedes tienen que dividir las cosas, o sea que no es que yo, como Secretario de la Vivienda, donde tengo a cargo todo el tema habitacional, pero hay algunas responsabilidades, y la gente del IPB está trabajando en el tema, este es un tema IPB, donde la gente, a mando del compañero López Rodríguez, están trabajando en ese tema, donde tengan en cuenta que estas viviendas venían de la gente de la anterior y que no se entregaba, teníamos conflictos con las empresas y todo lo demás. Bueno, ese tema lo están viendo, y donde llegó el agua, ahí llegó el agua, fue el golpe mayor de agua en esa zona, o sea que pueden haber sufrido algunos de la anterior, pero no tuvieron el eco de mentira, nosotros estamos trabajando en eso.